Después de un proceso de aproximadamente cuatro años, el juzgado tercero administrativo del circuito de San Gil, el 13 de febrero del presente año, falló en el caso de una acción popular donde denunciaban la construcción de una vivienda en espacio público, ubicada en la carrera octava con calle 13, barrio Altamira. Por ello el juez ordenó a la alcaldía de San Gil efectuar la demolición de dicha obra. Nos dieron seis meses para cumplir el fallo judicial, en este momento pues hay un incidente de sacato en curso. ¿Qué hizo la administración? Por supuesto tenemos que darle y acatar las órdenes judiciales totalmente respetuosos de las órdenes que dan por los jueces y por eso se realizó un procedimiento administrativo policivo que lo adelantó la secretaría jurídica. En ese procedimiento lo que se hizo fue verificar quién vivía en la habitación, en la casa, perdón, y otros pormenores y pues tomar el control de esta vivienda. Posteriormente se adelantó un proceso contractual para efectos de contratar la obra, que esto es una obra, pero la demolición de esta vía conforme lo ordenó el señor juez tercero administrativo del circuito de San Gil. Es de recordar que dicha obra es de propiedad del exconcejal y exinspector de policía José Luis Medina Uribe, la cual inició en el año 2013 sin cumplir con los requisitos necesarios para obtener la licencia de construcción por parte de Planeación Municipal. Por ello, mediante resolución expedida el 16 de septiembre de 2013, la Secretaría de Planeación Municipal ordenó sellar la obra. Igualmente, Medina Uribe fue sancionado por segunda vez en el mes de octubre del mismo año 2013, por continuar con trabajos estando sellada la construcción. Finalmente, el secretario de Planeación Municipal de la fecha negó otorgar la licencia de construcción, ya que al parecer los trabajos se adelantaron en espacio público. Estas son algunas situaciones del proceso que se han llevado por parte de las autoridades competentes y que continúan con la demolición de la vivienda en esta semana. Supuestamente, el demandante dice que ese es terreno de la urbanización Altamira y así lo terminó el juez. Pues el fallo realmente no cumplió con todos los, o no se analizaron todas las pruebas que había y se tomó la decisión de demoler. Sin embargo, hay otra demanda que coloqué yo hace dos años también, por el mismo caso, que se me reconozca el terreno. El terreno es una zona de 90 metros, que no era de la urbanización Altamira, sino era un remanente de 500 metros que tenía Rafael Medina aparte de la urbanización. Porque la demanda sale desde Planeación, que me negó la licencia de construcción. Entonces, la licencia de construcción como poseedor me la negó y fue la que primero dijo que eso era espacio público. Entonces, eso es lo que yo demostré que no es espacio público, que es un espacio privado, que tiene escritura, que se paga impuesto, que tiene nomenclatura. Y ahora falta de vez que el juez se pronuncie al respecto. Los costos de la demolición en primer lugar serían asumidos por la Administración Municipal en el rubro de sentencia de conciliaciones, porque es a la alcaldía a la cual el juez le da la orden de cumplir con el fallo. Sin embargo, desde la oficina jurídica se iniciará el proceso para pasar este cobro al propietario de la obra, que puede ascender a unos 20 millones de pesos. Vamos a estudiar la posibilidad posterior a ver si adelantamos un procedimiento para efectos de que la Administración le cobre a estas personas, digamos a los directamente involucrados en esta clase de construcción, pues lo que la Administración tuvo que pagar para hacer la demolición. Eso es un paso que tenemos necesariamente que dar posterior a esta situación que se presenta. Dice el secretario jurídico municipal de San Gil que no es la primera obra demolida, ante orden judicial por construcciones hechas en zonas no autorizadas. Es por ello que se hace el llamado a los constructores para que no realicen obras sin el cumplimiento de las normas legales, especialmente la licencia de construcción otorgada por planeación municipal, ya que esto puede conllevar a la demolición de lo construido y acarrear otras sanciones económicas o penales.